Estamos con Luana acá, que Luana va a presentar, vení Luana dale, vení, dale, vení, vamos a presentarnos en otro video con Luana Gómez, Luana Gómez vamos a presentar este video, dice algo, dale Luana, y así quiere hacer un, como es, dice algo a la cámara, a la gente que está viendo en este momento, Luana, le dice, hola, what is your name, decir algo, hello, dale, hello, está bien, usted va la payasa, escucha tu voz, bueno, estoy con mi chispita, esperando un día especial, para el día del padre, dice que tiene un regalo para mí, Sí, que está más de anuncio que yo, ¿eh? ¿Cómo es? ¿El regalo? No te lo puedo decir. Pues, si te digo, no es sorpresa. Eh, 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 eh. No sé qué es, Darío, pero... Güey.